No, es como arena. No, tío. No, pero con pañuelos. A ver, no, porque también. Y se mató a vos. Cansa a vos. Ayer se me dice que mató a vivir en Chile y salga. Es el baño. La otra. Sí. No, porque es en la cera ya. Sí, quiero. Yo lo estoy aquí. Puede parecer un simple video de un oficial jugando con niñas y niños en el territorio indígena de Boruca Pero es mucho más que eso Es un mensaje de civilidad, respeto por los derechos humanos, inclusión y cercanía de la institucionalidad De esta manera las Naciones Unidas en Costa Rica por medio de sus redes sociales Destacó la voluntad y el tiempo que tomó este oficial de la Fuerza Pública Para compartir en una cancha de este territorio indígena ubicado en Buenos Aires con un grupo de niños